Pues un deseo es que se termine la pandemia, que no se sigan enfermando, que no se sigan hospitalizando y que no sigan perdiendo la vida falleciendo seres humanos mexicanos y de otros países del mundo. Mi segundo deseo es que continúe la fortaleza cultural de México. Que es lo que siempre nos ha salvado ante calamidades, la grandeza cultural de México, que no reneguemos de nuestro origen. Y lo tercero que deseo es que haya menos pobres, que no falten los satisfactores básicos, la alimentación, que nadie padezca de hambre y que se tenga para el estudio, para la salud, para la vivienda. Desde luego el trabajo, el ingreso que alcance para lo indispensable, para lo necesario, para lo básico. Y que todos seamos felices pensando, como siempre lo he dicho, que la felicidad no sólo es acumular bienes materiales.